Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer el básico. Si alguien quiere aprender más este verano, puede ver los vídeos que he hecho avanzado por primeros bachilleratos y puede aprender un montón. El nombre no se lo he puesto. Se lo voy a poner cuando cargue los algoritmos. Esto lo ha hecho un español que estuvo hace dos años en Granada y nos dio una charla el tío flipante. Esto está súper bien hecho. Distinguir. Golden de Pudel. Nueva clase de imágenes. Dos clases de imágenes. Pudel. Golden. Golden. Como he dicho, no voy a agregar todos los golden. De la carpeta esta, no de esta, que son de prueba. Voy a elegir 12 fotos, por ejemplo. ¿Vale? Y de los Pudel, lo mismo. ¿Veis cómo? Ah, cosa que me había preguntado. Vamos a seleccionar varias fotos. Le dais el botón de Shift, de mayúsculas. Le dais a la primera foto, le dais el botón de Shift y luego le dais a la última foto. No tenéis que ir una por una. O así, o seleccionáis así. Aprender a reconocer. Esto es lo que tardó, me diaron mi casa. 11 y cuarto, empiezo. 11 y 45. Paro el vídeo, o sea, pausa el vídeo y sigo el vídeo. Y mira, no puedo más. No puedo esperar más. Voy a hacerlo con menos fotos porque es un infierno. Esto, con un ordenador de juego que está más preparado, el ordenador de juego no solo está bien para los juegos. Esto también lo hace mucho más rápido. Porque lo que hace es procesar más rápido. Los juegos necesitan mucho procesamiento. Y ahora a probar. Pues voy a coger una prueba de Golden. ¿Me da igual? ¿No he puesto aquí la foto o qué? ¿En serio? No me digáis. Ah, pues no he puesto los Golden. Espérate. ¿Me puede pasar? ¿Me puede pasar? ¿Me he equivocado? No pasa nada. La gente se equivoca. No pasa nada. Te equivoca. Lo corrige y ya está. No he puesto los... Los de prueba. Esto lo voy a... Ay, no lo he mandado. Os voy a mandar otro correo ahora, ¿vale? Lo voy a volver a hacer, ¿vale? Me he equivocado. No pasa nada. Te he equivocado. Lo vuelvo a hacer, lo corrige y ya está. Hace así, mira. Bueno, voy a probarlo, ahora os lo mando, ¿vale? Esto era un Golden, ¿no? Pues lo reconoce con un porcentaje de 63,97. Podría hacer lo mejor, ¿vale? Pero el perro tiene mucho fondo verde, no se le ve muy... Voy a probar con otra foto. Este. 92. Mejora un poco. Pero lo reconoce, no falla, ¿vale? Luego, Poodle. 70%. Este lo ha reconocido menos. Y a lo mejor es que los perros estos son más parecidos. En otra clase de perros no se ha equivocado. Este, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, 97. Y ahora, ¿yo qué clase de perro soy, Golden o Poodle? Pues no lo sé. Vamos a ver. ¿De qué tengo cara? De Poodle. Y si me pongo de lado, ¿ahí? Ya sé a qué perro me parezco más. Redactar. Segundo de esto. Perro bueno. Yo lo mando otra vez. Te puedes equivocar, no pasa nada. A mí lo que... Me he equivocado. Uh, drama. No hago algo para nada. Si te vas a equivocar. Da igual. Esto menos drama monte, mejor.